Acciones contra la inseguridad, acuerdan el gobernador Núñez y los alcaldes. Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2013. El gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez presidió este jueves la reunión de seguridad municipal en la que estuvieron presentes 14 de 17 alcaldes de la entidad. Por más de dos horas, el ejecutivo estatal y los presidentes municipales intercambiaron puntos de vista, acordaron estrategias y revisaron estadísticas sobre índices delictivos, detenciones y aseguramientos logrados en el primer semestre del año. Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, Núñez Jiménez y las autoridades municipales analizaron la situación de inseguridad que en las últimas semanas se ha recrudecido en la región de la Chontalpa, especialmente en los municipios de Conduacán y Cárdenas. El gobernador Arturo Núñez Jiménez recibió de los alcaldes presentes su respaldo total a las estrategias que en materia de seguridad aplica a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia con la colaboración y participación de las dependencias federales del ramo representadas en la entidad por la Serena, PGR, CISEN, así como las secretarías de Marina y de Gobernación. Tanto el Ejecutivo Estatal como los alcaldes reconocieron la importancia de redoblar esfuerzos para alcanzar logros que devuelvan la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos hacia ellos como autoridades, por lo que determinaron realizar periódicamente este tipo de reuniones de trabajo donde se aborden los asuntos, tareas y pendientes relativos a la seguridad pública. Gracias por ver el video.